Bienvenidas y bienvenidos a Confía Televisión. La actividad sindical requiere convicción, compromiso, defender una idea del mundo, algo que todavía supone una actividad francamente peligrosa para muchos sindicalistas en el mundo. Recientemente la secretaria general de la CUT en Colombia recibía el siguiente mail. Después de un proceso de inteligencia realizada a organizaciones sindicales hemos comprobado la infiltración que desde muchos sindicatos afiliados a la CUT y por orientación de su alto ejecutivo nacional vienen ejecutando los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN para a través de estas organizaciones practicar acciones que atentan contra la paz y el desarrollo de este país. Los rastrojos comandos urbanos ha declarado objetivo militar a la CUT por sus acciones terroristas proferidas por guerrilleros disfrazados de defensores de trabajadores. Durante el año 2012 en Colombia se produjeron 17 homicidios, cuatro atentados y dos desapariciones que se suman a las 220 desapariciones desde el año 1986. ¿Cómo es posible que ocurra esto bajo un régimen democrático? Jamás me imaginé que en determinado momento me tocara para seguir siendo sindicalista y seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Me tocara estar con esquema de protección. Cuando comenzaron las amenazas pues entendí que la situación era más difícil de lo que nos imaginábamos y cada día pues se pone más difícil. Colombia es el país en América más peligroso donde más se niega el derecho a la libertad sindical. Sigue siendo el país donde más se asesina, aunque ha habido una disminución, pero se presenta a otras formas a través de atentados, amenazas, detenciones arbitrarias, que significa que en Colombia se han presentado 12.500 violaciones de los derechos humanos de los trabajadores, a la vida e integridad física de los trabajadores y los sindicalizados. En el mes de noviembre del año 93 yo fui a ver a mis hijos. Llegué a las 11 de la noche y a las 3 de la mañana intentaron sacarme de mi casa un grupo de hombres encapuchados con armas largas y afortunadamente pues por la vigilancia que se contaba en el sector pude salvarme de ese intento, yo creo que iban a desaparecerme. Desafortunadamente de una manera general el mundo ha aumentado la violencia contra los trabajadores. Tenemos en África agresión a los trabajadores, tenemos en Asia, algunos países como Myanmar, pero Colombia no es ninguno de estos casos. Colombia tiene una democracia, Colombia tiene un gobierno constituido que fue hecho por la población, tiene una economía fuerte, una de las mayores economías del continente americano. Por tanto para nosotros es mucho más difícil aceptar lo que pasa en Colombia. Porque hay violencia en Myanmar, hay violencia en Myanmar porque se está construyendo la sociedad en Myanmar ahora mismo. Hay violencia en los países árabes, sí, porque todo un proceso de revolución se está reconstruyendo en la sociedad. Pero Colombia no es así. Y los trabajadores todavía por representar y por defender sus derechos están sufriendo mucho con esto. Es momento de decir basta. No es que en 2010 hubo 300 muertes y en 2012 hubo 200 mejoró. No, basta. No tiene que haber ninguna muerte. El hecho de representar a los trabajadores no tiene que ser un motivo para que te maten. Es imperativo que todos y todas luchemos por una democracia social y participativa. Porque en nuestros países se tomen decisiones basadas en las necesidades de todas y de todos. Porque no puedan existir sociedades donde coexistan el déficit cero y millones de parados. Una democracia social y participativa donde los derechos de las personas estén siempre por encima de los intereses económicos y donde los políticos tengan claro para quién trabajan. No, 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 no. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene os comentaremos qué es el Proyecto MENA y tendremos el placer de hablar con Empar Pineda, precursora del movimiento feminista en nuestro país. M düşen mí. Máu. 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 Gracias por ver el video.